Por el año 2007, o el 25 de julio, como a las dos de cuarenta, de la noche amigos míos, en Coahuila fue tu fiesta, ahí nació este corrido, eran fiestas patronales, honor a Santiago Apóstol, esbaldó en las casarinas, tocaban los invasores, el cielo se estremecía, presagiando mil goles. Un ángel se despecía, de este mundo terrenal, platicando con sus padres, los invitaba a cenar, los quiero mucho del día, prescindiendo su final. Ángel Paquita Alvarado, Domínguez otro ha seguido, culpable de su destino, un aguacero endiablado, al poco rato moría, por dios elegido dictado. Rache Emiliano, Rache Emiliano, Zopata, muy triste es tarde a su muerte, veinticuatro años tenía, veinticuatro años tenía, no lo asimilan sus padres, porque te fuiste decían, si tanta falta nos hace, y aconestable bendito. Aunque ya se ha ido al cielo, pero lo que es silencio, lo siente todo su pueblo, pues de un amigo querido, no se olvida su recuerdo. Gracias por ver el video.